¿Cuál es la forma más rápida de perder peso? ¿El ejercicio? Siga pensando. ¿Las pastillas y las cremas? No. Es el extraordinario Belfort Sauna Bell. ¿Por qué Belfort Sauna Bell funciona tan bien y tan rápidamente? Porque le hace sudar. Y con el sudor se eliminan esos kilos y centímetros de más. Podrá haber resultados reales inmediatos sin ningún esfuerzo. Y lo mejor es que actúa donde más lo necesite. En el abdomen, las caderas, glúteos o muslos. Usted elige la zona que desea y Belfort Sauna Bell la tonifica y adelgaza. Belfort Sauna Bell es muy fácil de usar. Tan solo tiene que ponérselo. Se adapta a todas las medidas. Ajustar el termorregulador a la temperatura que desee y relajarse. La grasa se disuelve y sin darse cuenta, empezará a conseguir el cuerpo firme y atractivo que siempre ha deseado. Puede utilizarlo donde quiera. Viendo la televisión, preparando la comida, en su habitación, descansando en el jardín, trabajando con el ordenador o estando de viaje. Ya no tendrá que ir a una incómoda sauna o baño de vapor. Con Belfort Sauna Bell puede disfrutar de la vida al mismo tiempo que elimina el exceso de grasa. Este sistema funciona para todo el mundo. En solo 50 minutos verá ya los resultados, garantizado. No hay nada que actúe tan rápido. Lo llevará cómodamente y cuando se lo saque, su piel estará mucho más suave y lisa. No deje escapar Belfort Sauna Bell. Es la forma más fácil, rápida y segura de eliminar la grasa de las zonas donde lo necesite.